Santoral del 17 de septiembre, Santa Hildegarda de Vingen, doctora de la iglesia, conociendo el tesoro de nuestra iglesia católica como santo a la vez. Es desconocido el apellido de la familia de esta gran vidente y profetiza. Sus primeros biógrafos dan a sus padres los nombres de Hildeberto y Matilde o Matilda. Hablan de su nobleza y opulencia, pero no dan ningún detalle de sus vidas. Hildegarda fue una niña débil y enfermiza, y a consecuencia de ello no recibió más que una poca educación en su hogar. Sus padres, a pesar de estar muy comprometidos en ocupaciones del mundo, tenían una inclinación religiosa y habían prometido a la niña para el servicio de Dios. A la edad de ocho años fue puesta bajo el cuidado de Juta, hermana del conde de Mehingard, que vivía como monja en la montaña de San Lisibod, en la diócesis de Speyer. Tampoco aquí le fue dada a Hildegarda más que una mínima instrucción, dado que era muy afligida por la enfermedad, al grado de encontrarse con frecuencia, incapaz de caminar y a menudo privada incluso del uso de sus ojos. Se le enseñó a leer y a cantar los salmos en latín, lo suficiente para el canto del oficio divino, pero nunca aprendió a escribir. Más adelante fue investida con el hábito de San Benito e hizo su profesión religiosa. Juta murió en el año de 1136 e Hildegarda fue designada superiora. Numerosos aspirantes se unieron a la comunidad y ella decidió irse a otra localidad, impelida de más, como ella misma lo señala, por un mandato divino. Escogió Ruppertsberg, cerca de Wingen, en la orilla izquierda del Rhin, aproximadamente a 24 kilómetros de Diesenberg. Tras superar muchas dificultades y obtener el permiso del señor del lugar, el conde Bernardo de Hildesheim, se estableció en su nuevo hogar con 18 hermanas entre los años 1147 o 1150. Probablemente fue en el año de 1165 que fundó otro convento en Eibingen, en el lado derecho del Rhin, donde una comunidad ya había sido establecida en 1148, el cual, sin embargo, no tuvo éxito. La vida de Hildegarda como niña religiosa y superiora fue sencillamente extraordinaria. Pasando de mucho tiempo a estar sola a causa de su frágil salud, desarrolló una vida interior intentando hacer uso de todo para su propia santificación. Desde sus primeros años fue favorecida con visiones. Ella dice de sí misma, hasta mi decimoquinto año vi mucho y relaté algunas cosas vistas a otros, quienes inquirían con asombro de dónde podrían venir tales cosas. Yo también me preguntaba y durante mi enfermedad le pregunté a una de mis enfermeras si también veía cosas similares. Cuando contestó que no, un gran temor me poseyó. Frecuentemente en mi conversación relataba cosas del futuro, las cuales yo veía como si fueran del presente. Pero, notando el asombro de mis oyentes, me volví más reservada. Esta situación continuó hasta el fin de su vida. Juta había notado sus dones y se los había hecho conocidos a un monje de una abadía vecina, pero al parecer no se hizo nada en el momento. Cuando tenía aproximadamente 40 años de edad, Hildegarda recibió un mandato de divulgar al mundo lo que ella veía y oía. Ella dudó, temerosa de lo que las personas podían pensar o decir, a pesar de que estaba plenamente convencida del carácter divino de las revelaciones. Pero continuamente, urgida, reprendida y amenazada por la voz interior, manifestó todo a su director espiritual y a través de él, al abad bajo cuya dirección estaba puesta su comunidad. Entonces se le ordenó a un monje que pusiera por escrito cualquier cosa que ella relatara. Algunas de sus monjas también le ayudaban con frecuencia. Los escritos fueron sometidos a su obispo y clero y fueron declarados como provenientes de Dios. Se hicieron investigaciones con resultados favorables que permitieron que Hildegarda continuara sus escritos. Muchedumbres de personas se congregaron en torno a ella, provenientes de los alrededores y de todas partes de Alemania y la Galia, para escuchar palabras de sabiduría de sus labios y para recibir consejo y ayuda en las dolencias corporales y espirituales. Su público no era solamente gente vulgar, sino que también hombres y mujeres notables de la iglesia y del estado eran llevados por las noticias de su sabiduría y santidad. No solo en su casa dio consejos, sino también en el extranjero. Muchas personas de todos los estados de vida le escribían y recibían respuesta, por lo que su correspondencia es bastante extensa. Su gran amor por la iglesia y sus intereses le llevó a hacer grandes viajes. Sin embargo, a diferencia, como otros lo han dicho, no es verdad que haya visto París o la tumba de San Martín en Tours. En el último año de la vida de Nuestra Santa, tuvo que atravesar una prueba muy dura. En el cementerio adyacente a su convento, fue enterrado un joven que había estado una vez bajo excomunión. Las autoridades eclesiásticas de Mainz exigieron que hiciera sacar el cuerpo y, como ella no se consideró obligada a obedecer, dado que el joven había recibido los santos óleos y, por consiguiente, reconciliado con la iglesia. Por ello, una sentencia de entredicho fue puesta sobre su convento por el capítulo de Maguncia. Tras mucha preocupación y correspondencia, logró que el entredicho fuera levantado. Después de ello, murió santamente y fue enterrada en la iglesia de Rupertsberg. Hildegarda fue grandemente venerada en vida y después de muerte. Su biógrafo teodórico la llama santa y muchos milagros dicen haber sido hechos a través de su intercesión. Al respecto, los papas Gregorio IX, Inocencio IV, Clemente V y Juan XXII ordenaron cada uno en el momento de su reinado procesos de investigación, pero como ninguna canonización formal había tenido lugar, para disipar cualquier duda, el Papa Benedicto XVI extendió su culto a toda la iglesia el 7 de mayo de 2012. Cuando el convento de Rupertsberg fue destruido en 1632, las reliquias de la santa fueron llevadas a Colonia y más tarde a Eibingen. Debido a la secularización de este convento, fueron colocadas en la iglesia parroquial del lugar. En 1857, un reconocimiento oficial fue hecho por el obispo de Limburg y las reliquias fueron puestas en un altar especialmente construido. En esta ocasión, el pueblo de Eibingen la escogió como patrona. El 2 de julio de 1900 fue puesta aquí la piedra angular para el nuevo convento de Santa Ildegarda. El trabajo fue comenzado y completado el 17 de septiembre de 1904. De todas sus cartas y manuscritos, el primero y mayor trabajo de la santa es el Sibias, que lo comenzó en 1141 y trabajó en él durante 10 años. Es una producción extraordinaria y difícil de entender, pues su estilo profético y admonitorio es como el de Ezequiel y el Apocalipsis. En la introducción, ella habla de sí misma y describe la naturaleza de sus visiones. El Sibias representa a Dios en su santa montaña con la humanidad en su base. Narra la condición original del hombre, su caída y redención, el alma humana y sus luchas, el santo sacrificio de la misa, los tiempos por venir, el hijo de la perdición y el fin del mundo. Las visiones se entremezclan con admoniciones saludables a vivir en el temor de Dios. Le siguen tres libros. El primero contiene seis visiones. El segundo da siete visiones y tiene alrededor del doble del tamaño del primero. El tercero, igual en tamaño a los otros dos juntos, tiene trece visiones. El Liber Vita Meritorum, escrito entre 1158 y 1163, es una descripción pintoresca de la vida de un cristiano virtuoso y de su contrario. El Liber Divinorum Operum, escrito entre los años 1163 y 1170, es una contemplación de toda la naturaleza a la luz de la fe. El sol, la luna y las estrellas, los planetas, los vientos, los animales y el hombre, son, en sus visiones, expresión de algo sobrenatural y espiritual, y como ellos vienen de Dios, deben conducir a él. Encontramos también otros manuscritos notables. El de Weisbaden, anexa nueve pequeños ensayos sobre la creación y la caída del hombre, el trato de Dios a los renegados, sobre el sacerdocio y la santa eucaristía, sobre la unión entre Cristo y la iglesia, sobre la creación y la redención, sobre los deberes de los jueces seculares, sobre las alabanzas a Dios con oraciones entremezcladas. Es de hacerse notar también el manuscrito de lengua en nota, que contiene una lista de 900 palabras de un idioma desconocido, principalmente sustantivos y solo unos pocos adjetivos, una explicación en latín y en algunos casos en alemán, junto con un alfabeto desconocido de 23 letras. En ese mismo manuscrito se encuentra una colección de himnos y sus melodías. En muchos de sus escritos, Hildegarde exhibió elevados dotes poéticos, transfigurados por su persuasión íntima de una misión divina. Pero su trabajo no paró ahí. También se encontró que la santa realizó diversos trabajos médicos, como el física, que consiste en nueve libros que tratan de las plantas, de los elementos, de los árboles, de las piedras, de los peces, de los pájaros, de los cuadrúpedos, de los reptiles y de los metales, así como de sus capacidades curativas. Otro conocido como de curas y causas, consiste en cinco libros y tratados de divisiones generales de las cosas creadas, del cuerpo humano y sus dolencias, de las causas, síntomas y tratamiento de enfermedades. El 7 de octubre del 2012, su nombre fue agregado a la lista de doctores de la iglesia por el Papa Benedicto XVI. Si te gustó este video, compártelo con tus amigos, regálame un me gusta y si lo deseas, suscríbete al canal.